Aquí comienza una competición entre los mejores restaurantes de Euskal Herria. Un recorrido en el que comprobaremos cómo nuestros restauradores ponen toda la carne en el asador... ...con el fin de defender el negocio en el que han depositado tantos esfuerzos e ilusiones. Cuatro restaurantes jugarán sus cartas para ser el mejor en su especialidad y ganar 2.000 euros. Entre ellos se puntuarán valorando del 0 al 10 en 5 categorías. El espacio, donde tendrán en cuenta la localización, la decoración y el ambiente en el local. La cocina, en la que valorarán sus dimensiones, equipamiento y la distribución. El menú, del que tendrán que puntuar la comida, la elaboración y la calidad de los productos. El servicio, aquí valorarán la atención recibida por parte del personal de sala. Y por último, la relación calidad-precio de la comida. Yo, como cocinero, también votaré y al término del programa conoceremos mi puntuación... ...que puede dar un giro a la calificación final. Ponemos las cartas sobre la mesa porque comienza el juego. Hoy nos hemos echado al camino siguiendo las huellas del pasado. Esa gran peregrinación que desde tiempos remotos es el camino de Santiago. Es un largo viaje en el que el caminante necesita reponer fuerzas para alcanzar con éxito su destino. Porque el camino requiere de toda nuestra energía. Y al igual que antaño, el peregrino solo depende de su voluntad para llegar al final. Por eso hoy estamos en Navarra para degustar el menú del camino de Santiago. Así que vamos en busca del primer participante. Menos mal, ya pensaba que iba a tener que hacer todo el camino a pata. Hola, soy Jaime Ramos, copropietario del hostal-restaurante Zubi 21 en Puente de la Reina. Nosotros somos asadores de sidrería porque un buen choch también ayuda al peregrino a hacer el camino. Además de un buen choch vais a encontrar un buen menú de sidrería con su tortilla de bacalao, sus chorizos y su buena chuleta. De cocinar todo esto y mucho más se encarga mi socio Juan, que es el que lleva la cocina. Las brasas no tienen ningún misterio para él. La gente lo sabe y la parrilla tiene mucha fama en esta zona. De aquí ningún peregrino se va con hambre. Tenemos unos platos de cuchara de 10. Las motos me huelen loco. De hecho empecé a trabajar muy jovencito para comprarme una. Yo me pongo un camino, en el camino de la victoria, porque con estos ingredientes sabemos que vamos a ganar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jaime, hoy estamos haciendo el camino de Santiago, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido el camino que tú has recorrido dentro de la hostelería hasta el día de hoy. Empecé en un restaurante de Pamplona y nada, empecé haciendo cafés y abriendo botellas de vino. Y yo quería la moto, quería la moto y me dijo mi madre, oye, a currar. Y me dijo, bueno, voy a empezar por ahí. Y hasta hoy, o sea, ya me gustó y me llena, me gusta, me gusta. ¿Con qué expectativas vienes a Juego de Cartas? Yo vengo a ganar, sobre todo, y a darnos a conocer. ¿Eres competitivo? Sí, me gusta, me gusta. Pues sigamos recogiendo peregrinos, si te parece. Hombre, por supuesto. Hola, soy Cristina Azú, una de las propietarias del bar-restaurante Monjarrín, en Estrella Lizarra. Aunque soy de origen chino, a estas alturas me siento más navarrica que una chistorra. En nuestro restaurante amamos todo lo que nos da la tierra, y aquí en Navarra abundan los tesoros. Nosotros hacemos una cocina muy de temporada, y por eso ofrecemos lo mejor de cada momento del año. Lo que tampoco falta en mi casa es el gorrín de Estella. Sería imperdonable no tenerlo en la carta porque nos echaría del pueblo. Este es el lugar perfecto para celebrar cualquier tipo de evento. Aunque nosotros llevamos muchos años aquí, parte de nuestra familia sigue en China, y viajamos ahí siempre que podemos. A mí viajar me encanta, tanto que mañana mismo me daría la vuelta al mundo. Si ganamos, daremos una fiesta, y como voy a ganar yo, la estamos preparando ya. It's the girl, it's the girl. Cristina, hola, buenos días. Mi how, Javi. ¿Qué tal? Muy bien. Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo, Cristina. Jaime. Jaime, encantada. Igualmente. Cristina, ¿desde cuándo te dedicas a la restauración? Desde pequeña, porque mis padres siempre han llevado bar, restaurante, y yo de pequeña llegaba del cole, pues yo llegaba al bar y a comer al bar, y después siempre echaba una mano, entonces desde ahí. ¿Qué has visto en este programa que te ha hecho decidirte a participar en él? Para probar, oye, pues una experiencia nueva, aprender cosas, y a disfrutar, a pasármelo bien. ¿Y a ganar? Y a ganar, por supuesto. Bueno, chicos, ¿os parece que sigamos nuestro camino y a ver a quién nos encontramos? Muy bien. ¿Sí, no? A ver si es chico o chica. Venga, oye. Opa, soy Fernando Arponetallo, el propietario del asador El Fagón de Tallo de Puente la Reina. El asador está ubicado en el centro del pueblo y para mí tiene mucho valor porque fue el hogar de mis abuelos. Para que os hagáis una idea, de los robustas que son estas paredes, antiguamente fueron las murallas de Puente la Reina. Yo anteriormente me dedicaba a la pintura, pero situaciones de la vida pues me han traído aquí a la hostelería. Ahora los dos únicos colores que busco son las carnes y pescados, que hago a la brasa que a todo el mundo le gusta. Pero para colore la cocina es el que me da mi mujer Soraya, que es imprescindible en el asador. Aquí tenemos nuestra propia huerta y el peregrino puede disfrutar de alcachofas, de espárragos, de pimientos... Bueno, pero no os equivoquéis que esa alcachofa no es de puente. Y si el viajero necesita reponerse, aquí le damos la chispa para llegar hasta Santiago. Todos los años vamos a Colombia a visitar a la familia de mi mujer. Y este año con el dinero del premio llevaremos detalles para todos. Así que si buscáis un ganador, aquí lo tenéis, el asador del fogón de tallo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Fernando! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Y tú! Bien. ¡Venga, adelante! Hola. ¿Qué dice Fernando? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Soy yo, Cristina. Encantada. ¿Alguna cara conocida? Sí, dale. De pintor hostelero, ¿cómo ha sido esa andadura? Pues como empezó la crisis, pues tuvimos que buscar una alternativa para mejorar o para no ir para atrás. Y como mi mujer era del gremio de hostelería, pues iniciamos la andadura. ¿Por qué juego de cartas? Pues porque me parece una cosa nueva, novedosa y una experiencia que me pueda aportar cosas positivas. Vienes con ganas de ganar. Eso es fundamental. Con ganas de ganar. Aquí queremos todos. Un juego. Ya solo nos queda conocer al último peregrino. Vamos a por él. Vamos, amor. Claro que sí. Con ganas. Hola, soy mi gran Ángel Iriarte, propietario y gerente del restaurante La Josefa. Estamos aladito Pamplona, en pleno camino de Santiago. Este restaurante lo abrió mi abuela Josefa hace 60 años. Siguió mi madre y ahora estamos mi hermana y yo, que somos la tercera generación. Bueno, yo estoy todo el día metido en la cocina, pero bueno, afortunadamente tengo a mi hermana, que me ha echado una mano, bastante mano, que no se quedaría sin ella. Tenemos una cocina tradicional, se cocina como antes, como lo hacía mi abuela, con todo el tiempo del mundo, sin ningún tipo de reloj ni de nada. Empezamos con un local chiquitito, lo hemos ido ampliando y hemos llegado a tener una capacidad de hasta 160 personas y, bueno, bodas, comuniones, pues esto es una locura. El día que se llena, pues es una locura. Esto empezó siendo una tiendita en la que mi abuela vendía vino, vendía pan, esa es una cosa que la hemos querido mantener, porque nos gusta la tradición. Entonces tenemos una pequeña panadería y una pequeñita tienda de estos productos, que son de aquí de la zona. Yo no soy criticón, vengo aquí a pasar un rato, a pasármelo bien, pero bueno, también vengo a ganar, aunque sea por la abuela. Ya lo decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues hagamos el nuestro un día más y pongamos rumbo al primero de los restaurantes. Se trata de la Casa de la Josefa, el negocio de Miguel Ángel Iriarte en Oyoki. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Miguel Ángel. Apa. Miguel Ángel. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué? Bien, bien. ¿Conocí a Xeloka? Sí, una vez estuve y he pasado varias veces. La Josefa me sonaba, pero no, no, no había estado nunca. Cuando queráis, os invito. Muy bien. A vos. A vos. Sí, pues esto está más cambiado de lo que yo había visto. Está grande, ¿no? Sí. Es un comercio grande que creo que igual cabe a unos 100 personas, fácil. Lo que más me gusta es la amplitud. ¿Y esto? De las mesas. ¿Eso es lo que más me gusta? ¿La amplitud de las mesas te gusta? Sí. A mí me gusta estar juntitos y casi que se oiga la conversación de al lado. Casa de la Josefa. ¿Quién es Josefa? Josefa es mi abuela, la que abrió el restaurante, que estuvo trabajando durante muchos años, desgraciadamente, hace 45, 50 años padeció. Le he seguido a mi madre, que es la hija pequeña, que es la que se quedó aquí en casa, al cargo del negocio y tal. Y ahora resulta que mi madre se ha jubilado y ahora he cogido el testigo y aquí estoy. Estas sillas no van aquí. No van con el entorno, ¿verdad? No, no van. ¿Un poco antiguas? Las veo sillas, no sé, viejas. Dice mucho la baldosa. La baldosa sí. Sí, esto es lo que menos me gusta, digamos. Quizás es por lo que rompe. Y además como que resbala. Es un suelo muy sencillo, muy barato. Aquí tiene diferentes tonos, ¿ves? Pues tiene las paredes aquellas con la luz amarilla, la luz blanca. El foco es la luz amarilla. No sé, un poco de todo hay aquí. Bueno. Los tres colores de las lámparas unido al color de las paredes, pues hace un ambiente muy frío, muy unipersonal, ¿no? Muy... No sé, no me gusta. ¿Nunca te has planteado una vida fuera de la hostelería? Sí, te digo la verdad, igual todos los días por un segundito, sí, pero no. Aquí nací, aquí me salieron los dientes y aquí moriré. Vamos para la cocina. ¡Epa! Cuidado, ¿ves? Ahí va, ¿qué tiene aquí detrás? Cámara de... El arco, sí. El arcón. Yo creo que no es el sitio adecuado para dejar ahí, porque no puedes abrir del todo la puerta. Es grande, ¿no? Sí. Es grande esta cocina. La parte del... La verdad que sí. Cocina amplia, pero vieja. ¿Tú qué opinas de la parrilla, o qué? Yo no la veo... Es por el calor que va a desprender. Estás aquí trabajando, ¿verdad? Te va a estar machacando. Con el poco espacio que hay ahí en esa parrilla, entre la parrilla y los fuegos, yo no me podría apañar. Yo pienso que igual está todo como muy... En verano tienes que pasar calor ahí, vamos. O sea, mucho calor. Oye, aquí no veo fuegos. No, no, es todo inducción. Aquí son todo placas, sí. Son todo placas, sí. Yo, hombre, yo soy partidario de gas. Yo no he visto nunca una cocina tan grande y sin fuegos. Se cocina mejor con gas que con placas, claro. Eres una persona constante, muy trabajadora, pero no eres competitivo. Tú sabes dónde te has metido, esto es un juego. Bueno, sí, no soy competitivo, pero bueno, yo venía a ganar. O sea que luchar voy a luchar. No soy amigo de conflictos, pero vamos, estoy a ganar. Yo a Jaime le voy a favorecer porque somos los dos del pueblo y hay que echarle una manual de casa. Si va a haber pacto de puente, pues ya se verá. Todo se verá. Soy la más joven de todos y, por supuesto, ellos tienen más experiencia que yo, pero eso no quiere decir nada. Recapitulemos. El negocio de Miguel Ángel, según sus rivales, tiene un evidente problema de temperatura. Mientras que las luces de la sala resultan frías, la disposición de la parrilla provoca demasiado calor. ¿Estará el menú en el punto justo? Enseguida salimos de dudas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Dispuestos a comer? Sí. Pues os presento hoy todas las cartas. Gracias. Ya tenéis ahí la sopita de pescado y una menestra de verduras. Luego, de segundo, pues tenemos el jorrinito que está espectacular. Magre de pato, las carrilleras de cerdo, que están en salsita, de oporto, y unas cocochitas. Os voy a dejar con Sonia y yo me voy a retirar adentro. Venga, que aproveche. Aquí tiene el aperitivo de la casa, que es un foie con un culi de frutos del bosque y una rosa de mantequilla. Venga, disfruten. Que aproveche. Gracias. ¿Qué te pasa? No suelo comer mucho foie. ¿No te gusta? No, no mucho. Y esto amarillo, que es la grasa. ¿Es la primera vez que lo pruebas? ¿Ah, sí? Sí, sí. He comido el foie fresco, pero tampoco es de mi... No, o sea... Pues referente a Cristina, a veintitantos años. Si probaba el foie, esta no sabe lo que es bueno, ¿no? ¿Cierto? Se deshace en la boca y es como una grasilla que te deja en la boca y eso es lo que no me gusta a mí. ¿Qué vas a hacer? Si no ha probado nunca, es que el foie me cago con la leche. ¿Queréis más del mío? Porque yo no me lo voy a terminar. Bueno, yo te voy a ayudar un poco. Todo, todo. Y luego le he dado a Fernando todo el plato, que a él le ha encantado, y me ha dejado a mí el plato vacío, como que me lo he comido yo todo. No es nada fuera de otra cosa, pero estaba bueno. Tenemos nota, serán de primero dos de menestre y dos sopas, y de segundo le sigue un gorrín, un magret, unas carrilleras y una de cocochas. Venga, perfecto. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es? ¿Cordero? ¿Cordero? No es cordero. No es una menestra tradicional, desde luego. Una menestra navarra lleva verdura de temporada, no lleva carne, si se le echa hay que avisar que lleva carne, en este caso si es de cordero, y lo que se lleva es un poco de caldo de carne. Habría puesto en el menú menestra de verduras con cordero. Que la menestra no lleva carne, la menestra de Navarra lleva toda la vida carne. ¿No la vas a terminar? No, no la voy a terminar. Jaime, tú, ¿cómo vas? No creo que me la termine toda. ¿Ves? Cristina, ¿qué tal la sopa? Yo encantada. Se aprecia trozos de gamba. Almeja sabía, me ha gustado. Yo he probado la sopa en la menestra y la verdad que me arrepiento de no haber pedido la sopa. Bueno, cocochas de berduza. Gorri en el sado. Una rey de pato. Y carrillera graseada. A mí le faltan unas pataticas o alguna campaña. Bueno, tiene cama de puré de patata, creo. Yo pienso que así estaba bastante bien. ¿Qué tal las cocochas? Muy buenas. Jugosicas, la salsica pica un poquico, muy buenas están. ¿Te las esperabas así? ¿Tan buenas no? Después de la menestra... ¿Contrarrestamos con esto la menestra? Claro que sí, hombre. Cristina, el magret. La carne está jugosa, no está demasiado hecha hasta su punto. Y le va muy bien esta base de patata que le pone. ¿Y no pruebas la grasa con el magret? No, no, no. Sí, pues esa grasica estaba para comérsela y para repetir, ¿sabes? Si te gusta la grasa, pues toma, Pati, toda la grasaza, que a mí no me gusta. ¿Qué tal las carrilleras? Bien, la verdad que están ricas, están sabrosas, que creo que están al punto. Con permiso. Por supuesto. Fernando, ¿qué te ha parecido el gorrín? Para estar en la cocina fría, sin fuego, sin hornos, está bueno, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho entonces? No me preguntes. El gorrín. Que no se explica. Sí, porque cuando ha entrado, que no estaban los fuegos encendidos, estaba todo recogido y limpio. Porque un gorrín confitado se confita y después se remata, se hace. Ese gorrín hace dos días que está hecho porque está confitado. Yo sé que el día que comas mi gorrín va a estar del momentico. El mío va a estar mejor que el de Fernando y el de Cristina, sin duda alguna. Uy, bueno. O sea, sin duda alguna, vamos. Yo pienso que mi gorrín es bastante mejor y lo van a comprobar, vamos. El gorrín es lo típico de Estella y el mejor gorrín se come en Estella, sin lugar a dudar. Sórbete de cuajada. Ole. La mousse de casa con membrillo. Macedonia de frutas y brune de chocolate. Mucha cantidad, ¿no? Pero bien, me gusta la fruta, a ver si la termino. ¿Qué tal el sorbete? ¿Sabe cuajada? Ajá. Además tiene un toque así como, igual a esa cuajada de la uzama, que es un poquito... ¿Quemada? ¿Quemada? Ya. Tiene un toque muy rico. Estaba en una textura que para tomar con pajita se absorbía muy bien, no era muy... y de sabor, la verdad que muy rico. Bueno, os traigo la cuantita y ya os ya adivináis. ¿Cuánto creéis que nos va a costar la comida? 80. 70. 52. 96. Eso es mucho dinero. Coincido con Fernando. Me parece un poco carillo. Toca hacer un alto en nuestro camino, nunca mejor dicho, y toca valorar. Os dejo que lo hagáis tranquilamente, yo voy a hacer lo mismo y nos vemos luego, ¿vale? Muy bien. Venga, yo lo haré. Venga. A vos. En menú le he puesto un 7, me ha encantado la sopa y porque en general está todo muy bien. El precio le he puesto un 3 porque me ha parecido, para lo que hemos comido, pues muy caro. A la cocina le he dado un 5 justito por el tema de la distribución y porque no la he visto muy afinada, ¿no? Estos dos, como son de puente, pues lógicamente intenta barrer para la casa. Acaba de empezar el juego y entre Fernando y yo, pues no sé si va a haber afinidad o rivalidad. Se creen que hemos hecho algún pacto, pero no hemos hecho más que tendremos que incidenciar los gustos y ya está. Miguel Ángel, te hago entrega del sobre con mis valoraciones. Espero verlo cerrado hasta el último día. Bueno, pues será difícil. La Casa de la Josefa obtiene de momento 86 puntos. La cocina y el precio es lo que menos parece haber satisfecho al resto de peregrinos. No así el servicio, que sobresale claramente entre las demás categorías. Tiramos millas y nos vamos ahora hasta Puente la Reina, localidad de gran importancia en el Camino de Santiago. Allí nos aguarda el local de Jaime Ramos, el Zubi 21, donde en breve va a comenzar su inspección el resto de participantes. Joder, es chulo, ¿eh? Grande, ¿no? Es grande, sí. He entrado lo primero, grande, amplio, espacioso. Y lo que me llama la atención, las botellas como lámparas, ¿verdad? Sí, como lámparas. Son muy originales. La lámpara es una rama de manzano con dos botellas de sidra que va a correr con la sidrería. Jaime, ¿por qué Puente la Reina es un lugar clave dentro del Camino de Santiago? Bueno, pues porque en Navarra hay dos caminos, el francés y el aragonés, y vienen a juntarse aquí, a Puente la Reina. Y de aquí sale un solo camino hacia Santiago. Y entonces se está convirtiendo en un punto de referencia para el peregrino, la verdad. Como estamos en una sidrería y hay una buena cupela, vamos a hacer un chop. Joder, venga. Vamos a probar la sidra. Venga, estos vasos. De estos vasos. A ver, enseñarme, enseñarme. No, no, enseñarme, enseñarme. Deja de que quede primero y desde abajo. Vale, y tú seguido. Sí. Tírale ahora. Tú, mira. Fernando y Emil Ángel me han enseñado a hacer... Bueno, les he copiado a ver cómo hacía el Sor o Cholz. Que no se lo digo. ¿Alguna vez tiene que ser la primera? Ya está, de aquí para adelante, probarla más veces. ¿Cómo terminas en Puente la Reina? Compramos aquí casa y aquí han crecido mis hijas y todo, vamos. Compras la casa, pero ¿cuándo coges el negocio? El negocio viene a unos dos años atrás. Conocí a mi socio, él era cocinero y yo era camarero. Oye, y hablando y hablando y hablando y esto estaba pues un poquito dejado y dijimos, esto no puede ser. Dijimos, hay que darle caña. Y la verdad que nos está yendo bastante bien. Este cuadro aquí en una sidrería, no es que sea muy... Yo no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. Mira, y luego fíjate en las pezuñas, que son cascos de caballo. No son pezuñas de toro de vaca. Bueno, oye, en Puente sois así. El mural no me gusta porque no está bien hecho. Entonces tiene muchos detalles que pecan de falta, de determinación, de un buen pintor. Yo sé que hoy comeremos carne. Y por la chuleta y por la brasa tan buena que hay ahí. La parrilla espectacular, grande, espaciosa, me ha gustado mucho. La parrilla que hay aquí es muy buena, pero yo tengo una parrilla mejor. Empiezas en hostelería por una moto. Sí, sí. Pues yo era muy cabezón y yo estaba estudiando en Salesianos y me dijo mi madre, si quieres la moto te la compras tú. Pensando que yo no iba a hacer nada, claro. Y vi, pues yendo hacia Salesianos, hacia el instituto, pues vi, se necesita camarero, bueno, ayudante camarero. Y dije, voy a preguntar. Y oye, le llamaron a mi madre y le dije, oye, que tengo aquí tu hijo, que quiere trabajar, porque claro, yo con 15 años lo podía. Y sí, sí, oye, le dijo mi madre, pues venga. Y ya, como diciendo, ya se va a cansar. Y hasta hoy. Cocina. Cocina recogida. Recogida. Y tenemos comida preparada. ¿Esto? Son migas. Migas de pasto. Ahí, preparadas ya. Ya. Yo no haría eso. Listo preparada y comer. Yo no haría eso. Yo las prepararía, pon, y pon y pon. Las alubias, ¿no? Así es en prevista. A ver, muévele. Las alubias. Sí, señor. O... Alubias. He probado las alubias, me ha gustado, pero los calvotes de Estella ya probarán cuando lleguen a mi restaurante, están mejor todavía. Creo que hay gorrín aquí, vamos a mirar. A ver. Cierto, cierto. Muy pequeñico. Ayer estuvieron criticando mi gorrín. Bueno, pues hoy voy a pedir. Porque es que como el mío, no hay, ya lo sé. Se avecina una guerra de gorrinos. O tal vez terminemos haciendo buenas migas. Migas de pastor, se entiende. Y si no, siempre nos quedará brindar con Cristina mientras hacemos un chor. Las posibilidades son muchas, desde luego. Opa, ¿qué tal, cuadrilla? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Hay hambre? Sí. ¿Alguna sugerencia? Las alcachofitas o las alubias. Y luego, segundos, pues, no sé, el gorrín. Está bueno. Muy bueno. Voy a ir a por él. Porque acá hay batalla. Muy bien, me parece. Como Miguel Ángel ayer hizo gorrín, pues ahora todos tenemos que hacer gorrín a ver quién es el mejor. Para mí, el mío es el mejor. Dos de alubias, una de migas y una de alcachofas de primero. Aquí tenéis unos entrantes. Pastel de pimientos con salsa de hongo pelcha. Me gusta que no aprecias ni demasiado el hongo, ni demasiado el pimiento. Está muy bien. Pues es difícil, con dos sabores tan potentes, conseguir este equilibrio. Yo no termino de sacar ni sabor al pimiento ni al hongo. Para mí hubiera sido bueno que me hubieran puesto aparte. Cristina, tampoco han acertado con este apelitivo. No sé qué decir de la textura esta. La textura no me ha gustado y por eso he dejado la mitad. Aquí os dejo las alubias, los agramentos, migas de pastor y alcachofas con jamón. Miguel Ángel, ¿se han cumplido las expectativas? Excesivamente cargadas de carne, con el choricito, con el tocino y un poquito sequitas, un poco como pastel. Estas recién hechas hubieran estado de otra manera. Las migas recalentadas, vamos a decir, o terminadas de hacer la última hora, no. No, pero las migas están hechas hoy a la mañana, vamos. Pero resecas, pues claro, están hechas hace una hora y media o dos. Pero las migas las hacemos, vamos, al día. Seca. Fernando, ¿alubias con sacramentos o alubias con chorizo? Alubias con chorizo. Están muy buenas. Yo también, lo único que les he hecho en falta también, un poco de cebollica. Yo prefiero que no se aprecien la cebolla y solamente las alubias. Y lo de los sacramentos, yo digo, pues le he hecho en falta, pues igual unas costicas, un poco de tocino. He estado buscando por los sacramentos y solo he visto chorizos. Yo me quedo con los calvotes de este ya. Cristina, que las mejores alubias que hay son las de Puente de la Reina. Tenlo claro. A ver, las brochetas, gorrín, chuleta y pollo de gorrín. Bueno, guardería, espero que os guste todo, especialmente el gorrín, porque ya sabéis que tenemos una cuenta pendiente. Venga, aburrín, aburrín. ¿Qué tal está la brocheta, Cristina? Tiene muchos sabores ahí, todo mezclado, pero me gusta. La carne está bien. A mí, como me encantan las especias, pues he acertado con ese plato. Fernando, ¿qué tal el pollo guisado? Muy bueno. Está muy rico, está muy jugoso. Está muy bueno. Miguel Ángel, nos tienes a todos en vilo por saber cómo está ese gorrín. Me parece que le sobran todas las especias a este gorrín. Me está matando el sabor del gorrín. Que está jugoso, tierno, buenísimo, pero me han matado las especias. Si no hubiese sido por las especias, daría un 10 y reconocería públicamente que es mejor que el mío. Eso es mucho, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay. De hecho, si lo queréis probar, está espectacular. No había probado nunca con un gorrín asado con especias, pero me gusta. Está muy bueno. Yo no le noto las especias. Te lo prometo, porque he cogido la que más tenía especias, que este, que este no tiene nada, y yo no le noto. Que sí que tiene especias, te lo digo yo, Fernando. El gorrín tiene especias, está claro. Entonces, Fernando ha dicho que no. Bueno, claramente creo que un poquito de amiguismo hay. Pues es que en realidad no lleva especias, más que laurel. Bueno, laurel también es una especia, pero... Pero bueno, oye. No sé, chico. Pero ¿con cuál te quedarías de los dos? De los dos, con este. ¿Y tú, Cristina? Con este también. Bueno, a ver, el gorrín parece que ha gustado más este. Pero bueno, oye, esto es una batalla. Al final queda la guerra. A ver qué pasa. Bueno, llegan los postres. Panchineta, mousse de limón, otra de panchineta y mousse de maracuyá. Cristina, casi no has comido alubias. Cordero menos todavía. El postre te lo vas a comer entero. Eh, guau. Si llego a saber que el mousse lo hace tan bonito y tan pequeño, me lo hubiera pedido. ¿Quieres cambiar conmigo? Perfecto. Oye, pues... Cuando ha propuesto Cristina el cambio, hombre, no me lo he pensado mucho. Porque es que la verdad es que la mousse era un poquito pequeña. Me ha encantado. Creo que me lo voy a terminar por primera vez. Algo. Y incluso diría también que es lo mejor de la cena. He acertado con el cambio. Me ha encantado la mousse. Creo que te ha tocado a ti, Javi. Sí, me toca. La cuenta. Venga. Venga, es que te casco, eh. A favor. Fernando, vamos a empezar por ti. ¿Cuánto crees que nos va a costar la comida? Cien. Yo voy un poquito más arriba, 120. 130. Os habéis quedado bastante, bastante por encima. Ahí va. 84 euros. Me deja muy sorprendido. Entre cuatro... A 21 euros por persona. Estoy empezando a pensar un poquito mal. No lo sé. Me parece muy barato. Este menú es muy barato para la calidad del producto. Yo pienso lo mismo. O se come muy barato o por ser nosotros nos ha puesto un precio más... barato. Creo que respecto al precio, sí que han intentado jugar un poquito. Cosa que no me parece bien. Bueno, ya sabéis que estamos haciendo el camino de Santiago. Pero espero que vuestras valoraciones no sean muy peregrinas. Valorar con cabeza y nos vemos en el siguiente holocado. Venga. Adiós. 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 Menú 7, pues ¿por qué no le puedo poner un 10? Pues porque está bien el menú, pero no es para un 10, es para un 7. En precio le he puesto un 5 porque no me ha cuadrado de lo que yo me esperaba. Yo esperaba mucho más alto. Bueno, al espacio le he dado un 8 porque es que a pesar de ser tan grande, tan grande, está muy acogedor, muy coqueto y muy bien. Jaime recibe de nuestro presentador el sobre con sus puntuaciones. Por ahora, el Zubi 21 suma 102 puntos, colocándose en cabeza. La categoría menos votada ha sido el precio. Mejor valorada ha resultado la cocina, que se hace con la máxima puntuación. Continuamos en Puente la Reina, pues aquí está también ubicado el negocio de Fernando Arpón, el Fogón de Tayo, un local en el que está ya todo a punto para dar cobijo al resto de concursantes. Uno pequeño, ¿eh? Uno pequeñito. Pequeñito y coqueto. Y coqueto. El comedor en sí es cálido. Sí, es cálido. El acogedor. El que más me ha gustado de los tres. A mí me gustan los espacios más abiertos, más... No tan... No tan chiquitito, ¿no? Pero fijaos... Ajá, el toro. Sí, el toro. Sí, el toro enamorado de la luna. No me gusta ver animales en la pared, pero bueno. No me gusta estar comiendo y ver a un borlaco mirándome como, como, porque no... A mí me gustan los toros, pero verlos correr. Me han contado una historia de que hay por ahí un misterioso parrillero, que es el que te ha enseñado todo lo que tú a día de hoy sabes. Yo creo en el ángel de la guarda porque a mí se me apareció. Yo, de cocina, te prometo que no sabía nada. Por circunstancias, me tuve que poner al frente de la parrilla y un día un señor, como había varios, pues comió. Y después de comer me dijo que quería hablar conmigo. Aproximadamente estuvo un mes, de lunes a jueves, y ya el último jueves cocinamos todo lo que trajo. Nos despedimos como cualquier jueves, normal. Normal. Y hasta el día de hoy ya... ¿Y nunca más has sabido nada de él? No. Bueno, estás a tiempo. Si quieres mandarle un saludo a tu ángel de la guarda. Sí, pues si en algún sitio me ve José, pues que sepa que lo que me ha enseñado, pues he intentado mejorarlo siempre. Oye, ¿ventanas eso no, eh? No, no. La única entrada de luces, la... La puerta. La puerta. Está bien, con la cristalera se ve bien. Todo muy bonito, pero me falta la luz natural. Ventanas. A mí, si la comida está buena, comer con luz artificial me da lo mismo. Pimientos, nieves. Sí. ¿Quiénes están, nieves? Son familia de ellos. Bueno, son ellos. Ah. Sí. O sea, que son de aquí, de Puente. Claro. Ahora lo entiendo todo. Como tiene marca propia, por eso está todo el día defendiendo de su producto. Por lo que tengo entendido, prácticamente casi todos los productos que utilizáis en vuestro restaurante son vuestros. De hecho, estamos sentados en... Sí, estamos sentados en tu canto, ¿no? Gran parte de los productos de nuestros asados, sí, son de casa. Bien, las pochas, los pimientos, los espárragos. Y luego, pues, el resto de verduras es de aquí, todo de la zona. Bueno. La parrilla. La cocina. Pequeña, ¿eh? Como todo. Sí. Tamaño mini, como el comedor. Yo ahí no aguantaría mucho tiempo. La primera sensación al entrar a la cocina es un poco claustrofóbica. Bueno, bueno, a ver. Ahí está el gorrinico. Ahí tenemos al amigo, ¿eh? Cristina, creo que te va a tocar a ti hoy probar el gorrin, ¿eh? Claro. Sí. Y me gusta a mí la parte de las costillas. Tanto que presume Fernando de su gorrin, yo tengo que probar. Pues sí, Cristina, a la cama no te irás sin probar un gorrin más. Pues tienes porcinas al margen. Bueno, resulta curiosa la versión de Jaime hacia las cabezas de toro disecadas. Suponemos que a él los motivos de tauromaquia le gustan más en los murales, como los que hay en su casa. Bienvenidos a mi casa. Aquí os dejo con Mohamed, que os va a atender en el servicio. ¿Vale? Vale. Buen provecho y que disfrutéis. Muchas gracias. Un aperitivo de casa, barracos de aquí, de casa, lo pegmentico también, que tengáis buen provecho. No lo considero yo como un aperitivo esto. Yo opino igual, que esto lo considero como más entrante y no un aperitivo. Eso lo considero un primero, entonces lo hubiera metido dentro de los primeros y lo hubiera cobrado. Tenemos comanda, un consomé, una meniestra, una sopa de pescado, una pocha de primero. Hay cienepochas, caseras de casa también, una sopica de pescado, una meniestra, casera también de casa, verdura de aquí, de la huerta de Fernando, caldo de verdura y carne. Bueno, espero que le guste, ya me dirá el resultado final. Cristina, ¿qué tal el consomé? Sinceramente no me ha gustado. Muy salado igual. ¿Coincido? Sí. O hasta un poquito fuerte de sal. Lo veo un poco flojito de carne, pero no lo veo tan mal. Tómate dos cucharadas más, a ver cómo te deja la boca, como yo he tenido que coger el pan para... No me ha dejado el gusto que me deja el paladar. Yo digo salado, pero a la vez está soso, diríamos, porque no se le aprecia el sabor de la carne, sino a la sal. Mira, Cristina, cómo ha dejado este consomé. ¿Y qué te ha dicho? Dice que no hay el sabor, no le gustó. También normalmente, Cristina, es de poco comer. Entonces, si ha comido los entrantes, ahora comerá un poco esto, gorrín, ya verás que le vamos a sacar y va a dejar mucho. Bueno, ¿la sopa qué tal? Para mí, buenísima. A primera vista he echado en falta alguna almejita o alguna gambita o alguna cosita, ¿no? Un trocito de pescado o algo. Bueno, ¿y qué tal la menestra? Lo único que yo no lo veo es un poquito de carne, que hoy se ha gustado. No obstante, está muy buena. Pero, Miguel Ángel, ¿tú sueles comer la menestra con cordero? En mi casa, la menestra siempre, 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 desde los tiempos de mi abuela, se ha hecho con cordero o con gallina. Toda la vida. La menestra no debería llevar carne para mí, para mi gusto. Bueno, chicos, para que veáis, este ayer a la noche estaba tomando leche. Ayer. Más fresco no puede ser. Yo no soy partidario de pasear la comida por la sala. Por lo menos, joder, se ve lo que comes. Bien, me parece buena idea. Antes de sacarlo al público, a los clientes, quítale esos pelos que tiene el gorrín en la parte de la pata. Bueno, Cristina, ahí le dejo su gorrín, espero que le guste. Gracias. La he hecho con mucho cariño, sobre todo para ti. Madre mía, cómo te comas todo eso. Eh, ya os voy a dar, ¿eh? Pero buena pinta tiene. Para calor de la casa. Son unas costillas de cordero. Ayer, José, chuleta, Jaime, espero que le guste. ¿Qué tal la chuleta? Bueno, saco dos cositas. El sabor de la carne, está muy tierna, y que no me gusta que la sacan en una en brasa. Porque yo como bastante despacito y las pegas que siempre he visto, pues cuando sacan en brasa, que se siga haciendo, ¿no? Así se conserva el calor. Pero bueno, yo, por ejemplo, en mi casa pongo platos de barro calientes. Entonces, lo único que hace es mantener el calor de la chuleta y no seguir haciéndola. Pues me parece muy bien que no le guste, porque siempre la nuestra va a ser mejor. Porque en un plato caliente la carne se recuece y se seca. Solamente es por el hecho de que ellos lo sirven con plato caliente. Y la realidad real es la parrilla. Hombre. Eso es como si come una carne con calidad. Cristina, ¿qué tal vas con el cochinillo? Eh, muy bien. Me gusta, me gusta el sabor. Y me ha puesto con mucho cariño, pero demasiado incluso. Me ha puesto un pedazo así. Digo, esto es para tres. ¿Con cuál te quedas? ¿Con este o con el que comiste ayer? Ah, ahí, ahí, eh. Me quedo con este. Muy buenos los gorrines de todos, pero el mío, exquisito. El gorrín de Estella. Yo sé que el gorrín de los cuatro ganadores es el nuestro, porque el horno de leña es inigualable a cualquier horno eléctrico. Miguel Ángel, del bacalao no te digo nada, ¿no? Casi casi te lo has terminado. Casi casi lo he dicho todo ya, ¿no? ¿Qué tal está? Está muy bueno. De hecho, aquí está el ejemplo. Mientras vosotros habláis, yo como. El bacalao ha sido lo mejor de la comida. Para mí, sí, estaba rico, estaba bueno. Quizás un poquito pasado, pero el mejor plato de los tres que he tomado. Eso flan, tozones de hielo, son caseros de aquí también. Eso tartica de queso, eso crema de yogur, espero que os guste. Cristina, ¿qué tal? Sin más. Tiene como tropiezos que apenas se aprecia, pero de limón, que le da un gusto de limón y a mí no me gusta. ¿No te lo vas a terminar? No. Podría seguir comiendo, pero como que no me apetecía más, porque no estaba tan, tan bueno como para terminarlo. ¿Tú tampoco te lo vas a terminar? No. No está mala de sabor, pero yo me esperaba encontrarme aquí otro tipo de tarta. Sí. Tarta de queso, queso, y no esta textura flan que tiene, puede ser casera, pero casera de sobre. Hecha aquí, sí, pero no está elaborada. A mí no me preguntes. Tú te has comido todo. He comido todo. Estaba bueno. Estaba bueno. Bueno, chicos, ¿cómo ha ido todo? Bien. 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 Bueno, pues aquí os dejo la cuenta y a ver qué os ha parecido. Jaime, ¿cuánto crees que nos va a costar la comida? Yo calculo unos 80. Yo diría 130, ¿eh? Yo voy a decir 92. 122,32. Bastante alejado de la cifra que tú has dado. ¿Te parece caro? Sí. Igual me he quedado un poquito corto, pero yo calculaba eso, entre unos 80 y 90. Va a calar 13 euros, el gorrín 17 y el resto de los precios, bueno, todo lo que ponía en carta. Bueno, pero yo me he guiado por el menú. Vale, vale. Sí, al principio me ha parecido caro porque yo pensaba que era un menú. Entonces, luego, al saber que era carta, pues no, me ha parecido un precio razonable. Chicos, llegado este momento, ya sabéis lo que toca, puntuar. Dado ya todo el camino que hayamos recorrido, creo que no hay mucho que decir. Con lo cual, cada uno hacemos lo nuestro y nos vemos luego, ¿vale? Muy bien. Venga. El menú le he puesto un 7, creo que tiene calidad, todos los productos que vienen de aquí, de su propia casa. Bueno, al espacio le he puesto un 7, pues porque me ha gustado, dentro de lo pequeñito que es el comedor, estaba bonito, coqueto. Aparece un 6 porque luego, aún siendo carta, para lo que he comido me ha parecido caro. Impresionado, impresionado, no me ha impresionado nada. Podemos superarlo, por supuesto. Fernando se hace con el sobre secreto de Javi. De momento, su restaurante ha obtenido 96 puntos, situándose provisionalmente en segundo lugar. El servicio se lleva la puntuación más baja. Algo mejor valorado han resultado el espacio y el precio que consiguen la mejor nota. El último alto en nuestro camino de hoy lo hacemos en Lizarra, en el restaurante Monjardín, el negocio de Cristina Azú. Sus contrincantes ya están preparados para una primera toma de contacto con el local. Bueno, ¿cuál es la primera impresión? Pues que me marea. Es como que va a comenzar a dar vueltas esto. De hecho estoy mareado. Por las rayas de la pared o por la iluminación, pero uff. Entre la pizarra, el suelo, este fondo blanco, pero que no es blanco, que es como agrisado. Y luego tienes una pared de baldosa dorada. Yo no vendría a comer. Tú vendrías a bailar. ¿Puede ser? No me faltaba más que la música alta y el cubata en la mano y empezar a hablar con la gente. ¿Cómo termináis regentando aquí en Estella el Monjardín? Pues mis padres llegaron a España a principios del 90. Empezaron con la hostelería y conocieron el tema del Camino de Santiago, los peregrinos. Les gustaron mucho esta idea. Entonces mi madre conocía a Estella y vino, pues encontró el Monjardín y aquí estamos. Lo que no me cuadra para estar sentado es el sillón corrido. No me parece muy apropiado ser en un restaurante, de la manera que están puestos, en círculo. Después de dos intones igual está. Como me siente ahí, igual no hay nadie que me levante de ahí. Yo para comer no lo veo. Es más bajo que la mesa, es más incómodo. Tus raíces son chinas. Naciste en Madrid, pero sin embargo nunca has perdido ese contacto, ¿no? Me llevaron de muy, muy pequeña a vivir con mis abuelos. Estudié chino porque mis padres querían que yo estudiara el chino, que aprendiera desde pequeña la cultura y a los nueve años vine otra vez. Mira quién tenemos aquí. ¡Anda! ¡Babi! El cerdito caliente. Ahí estás, ahí estás. Eso es un reto que tenemos ahí. Te aseguro que Cristina no tiene nada que hacer. ¿A qué no sabéis lo que hay? No tengo ni alentejas. ¿Alubias? ¿Lentejas o alubias? Yo no sé si hoy tengo la verdad el cuerpo para alubias. Cristina, dices que te gusta mucho la comida oriental. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la oriental o con la occidental? Me gustan las dos. A mí me encantan la pasta y la sopa, o el ramen que le llaman. Y de la cocina navarra, pues lo que más me gusta, todo tipo de verduras. ¿Cómo oscura se enciende esto? ¡Ay, la os! Eso es raro porque a nosotros nos exigen que sea de pedal. ¡Ah, hay que darle, mira, mira, Salau. Hay que levantar la tapa y darle el botón. Así, con la rodilla, tú. Ahí con la rodilla y friegas. Me está sorprendiendo la cocina, te lo he enseñado que me está sorprendiendo. Es moderna. ¡Joder, moderna! ¡Ah, vale, 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 vale! Es como la grulla, salto la grulla. Donde esté el pedal de toda la vida, que se quiten estas cosas modernas. Pues nada, chicos, ya sabemos abrir un grifo. Lo que no se aprenda en juego de cartas. Llega el momento de sentarse a la mesa, aunque el comedor del Monjardín produzca mareos a más de uno. Muy buenas, chicos. Les paso la carta. Gracias. Os recomiendo los calvotes, el trío de cerdo, muy bueno también. El gorrins, por supuesto. Y, bueno, les dejo pensar. ¿Qué os parece la carta? Yo algún entrante más lo hubiera puesto. Y algún pescado más. Si es para menú, no está mal. Pero si es carta, me parece poco. Para empezar, queso burrata, calvotes, arroz y tartar. Esto es un aperitivo de queso de cabra con cebolla caramelizada y nueces sobre una salsita de piquillo. Espero que os guste. Miguel Ángel, ¿qué tal está? Quizás un poquito fuerte. Tengo un queso un poco especial, ¿no? Que no le gusta a todo el mundo, pero a mí particularmente me gusta. Los quesos de la salsita de pimiento están muy bien. Entonces, la salsita de pimiento con el queso le va ideal. Yo no he dejado nada. He dejado el plato que no había ni que fregarlo. Tartar de atún y ensalada de queso burrata. Calvotes de estella con los sacramentos y arroz meloso con bogavante. Que aproveche. ¿Qué esparcen las presentaciones? Espectacular. Tiene buena pinta todo. A mí me gusta un poquito más caldoso, pero bien. Era arroz meloso. Ah, meloso. Perdón. Pues he leído yo mal. Pues bueno, ya veremos a ver lo meloso que está. ¿Con ganas de meter la cuchara? Para probar, sí. Porque de momento la presencia no me dice nada. He pedido los calvotes para comprobar si lo que decía Cristinato estos días era cierto. Fernando, ¿qué? ¿No sacas de dudas? A estas les falta todavía cocción. Están duras. Chorices se las han echado después. La carne sí que me gusta la carne porque está desmechada, pero las alubias no me gustan. La verdad que el calvote de Estella es muy bueno, pero lo han cocinado muy mal. Mejores son los míos, los de Puente. Las alubias de Puente. Coincides. Y habría sido un poco más severo y todo. ¿No les han gustado los calvotes a los de Puente de la Reina? Yo quiero probar. No están duros. Están un pelín por encima del dente. Pero es que si las jueces mucho más tiempo, al final la alubia se desate. Se rompe. Se rompe. Y se queda un puré, no se queda un plato de calvotes. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué tal el arroz? Encuentro lo que es el bogavante bastante duro. Muy protestón, muy sacafaltas en platos que no había donde sacar faltas. Ha ido a poner la puntillita porque Cristina creo que durante estos dos o tres días ha sido bastante criticona. Entonces, bueno, donde las da, las toman. ¿Qué nos cuentas de tu ensalada? Quizás me he creado demasiadas expectativas. No he llegado a sacar el sabor por ningún lado. De hecho, el queso me ha parecido flojito. Yo le hubiera puesto un poco de verde, una ensalada. Un poquito de verde tiene que llevar. Y un poquito más de vida. No le ha gustado el sabor. Le ha parecido insípido. Es un queso burrata, es un queso muy suave, muy cremoso. Quizás no sabe lo que ha pedido. Pero bueno, se acepta. Los chipirones, Jaime, trío ibérico. Bueno, Fernando, el gorrín y el macré de pato. ¿Qué tal los chipirones? ¿Ricos? La verdad que me está gustando más que el arroz como babante. Chipirones con verdura, tampoco tiene ningún misterio. Miguel Ángel, ¿qué tal el magret? Bien, rico. Cristina, cuando estuvimos en tu casa, dijo que tenía mucha grasa y que la grasa no estaba sellada, que no estaba bien plancheada, que se le quedaba cruda. Para mí el correcto es el que yo hice. ¿Este qué tal está de punto? De puntito, yo diría que correctito, tirando un poquito pasado. Estaba un poquito de más hecho, el magret se seca enseguida. Me quedo con el mío. Fernando, el primer bocado del cochinillo ha sonreído. ¿Por qué? Espectacular, muy bueno. No me ha gustado, quizás que le han añadido la sal al final. Porque ahora estás comiendo la corteza y te metes el bocado de la corteza con la sal. No es que sea un error, pero hace que el producto pierda. ¿Con cuál te quedas? Con el mío. Obviamente yo no me voy a quedar sin probar. Claro. Está muy bueno. De todos los que has probado, ¿con cuál te quedas? Quitando el mío, obviamente que es el mejor, me quedo con el de Fernando. Por el tema de las especias, si no, sería el de Jaime. Jaime, ¿y tú, de todos, con cuál te quedas? Quitando el mío, por supuesto, me quedo con el de Fernando. ¿Has ganado la guerra de los gorrines? Lo sabía que lo iba a ganar. Desde el segundo día, sabía yo que iba a ser mi gorrín el mejor. Fernando ha ganado el campeonato de gorrín porque tenía que ganarlo alguien. Pero yo considero que el mío le daba caña. Jaime, ¿qué te parece la tarta? Está bien. ¿Lo dices muy convencido? No, no lo digo muy convencido, no. Yo soy muy dulce y la verdad que... Pero bueno. ¿Te cambió? ¿Quieres? Realmente, el chef te cuida. Tarta de zanahoria y coco. En una tarta de zanahoria y coco no te puedes esperar un plato que sea dulce. Lo cambio. Toma. No me gusta esto. Yo te he visto el gesto. No me ha gustado. Que se te diga, pero bueno, la tarta de zanahoria la tengo yo como otro concepto. La tarta de zanahoria la conozco dulce. Y esto, pues, no era dulce. ¿Igual ha sido un error mío? No lo sé. No me ha gustado. Yo creo que Jaime hoy ha sacado las uñas para atacar un poquito para ver si se queda en el primero. Os traigo la cuenta. A ver si la adivináis. ¿Cuánto crees que nos va a costar la comida? Voy a decir 100 euros. 110. Yo voy a decir 118. 133 con 10. Bueno, un poquito caro. Me parece un poco caro, sí. A mí, por lo que hemos comido, bien. Me ha criticado. Me ha estallado un poquito. Última parada en este camino. Nos toca puntuar y recordar que la próxima vez que nos veamos será para poner las cartas sobre la mesa. ¿De acuerdo? Del arte. Del arte. Yo el espacio le he puesto el 6, no porque ni sea feo ni nada, simplemente que a mí ese comedor me ha mareado, me he sentido mal. Al menú le he puesto un 5 porque el arroz como abante no era lo que yo esperaba y el postre no era lo que yo entiendo por tarta de zanahoria. El servicio le he dado un 7 porque me ha gustado Cristina, ha estado correcta, ha sido simpática, me ha gustado. El juego de cartas del camino de Santiago lo va a ganar el asador, el fogón de tallo. ¿Quién va a ganar el juego de cartas? Pues espero que yo, porque sería lo justo. Los de Puente yo creo que se ven ganadores y creo que han ido a quitarse a Cristina de medio. Cristina recibe el sobre con las puntuaciones de Javi. Hasta ahora el Monjardín tiene 88 puntos, situándose en tercer puesto. El precio es lo que menos han valorado sus compañeros. La cocina y el servicio, en cambio, parecen haber sido más del agrado de todos, por lo que se hacen con la máxima puntuación. Recojamos platos, cubiertos y manteles y dejémoslo todo bien despejado, porque efectivamente llega el momento de poner un día más las cartas sobre la mesa. Hola, hola. Restauradora y restauradores, durante estos días hemos disfrutado de un viaje que todos tardaremos mucho en olvidar. Pero antes de llegar al destino final, todavía hay que hacer un último elto en el camino. Fernando, aquel misterioso maestro parrillero te dio sin duda unas fabulosas clases magistrales. No obstante, hay que decir también que tú supiste asimilar a la perfección todas sus enseñanzas. Cristina, nos contaste que son muchos los peregrinos que os han felicitado por vuestro menú. No es de extrañar, sobre todo viendo cuál es vuestro planteamiento como hosteleros. Trabajo y más trabajo. Jaime, dicen que con buen vino se hace mejor el camino, pero tú nos has demostrado que para llegar con energía a Santiago, la sidra también puede ser una ayuda impagable. Miguel Ángel, creo que tu abuela Josefa, allá donde esté, tiene que sentirse muy orgullosa. No hay más que ver en lo que se ha convertido aquella pequeña tienda con la que comenzó el negocio familiar. Miguel Ángel, puedes mirar tus puntuaciones. ¿Cuánto has sacado? 86. ¿Qué te parece? Bueno, pienso que un poquito poco. ¿Pensabas que ibas a sacar una mayor puntuación? Sí, que pensaba que un poquito más, sí. Uno de tus compañeros te ha dado el único ocho que has sacado. ¿Quién crees que ha sido? Pienso que habrá sido Jaime. ¿Ha sido Cristina? Y en la categoría de servicio. Me sorprende. ¿Por qué no has pensado en ella? Bueno, porque creo que de los cuatro, durante estos días, ha sido la que un poquito más se ha criticado. Igual les he dado la sensación de criticona, pero a la hora de puntuar, he puntuado lo que yo realmente pensaba en ese momento. Miguel Ángel, Cristina es la persona que mejor te ha puntuado. En general, es la persona que mejor ha valorado el resto de los restaurantes. Sin embargo, ¿quién dirías que es la persona que peor te ha puntuado? Me has descuadrado. ¿Jaime o Fernando? Pienso que iba a ser Fernando. Efectivamente, ha sido Fernando. ¿Recuerdas cuál fue la puntuación que le diste a Miguel Ángel en la categoría de precio? Tres. Efectivamente, un tres. ¿Por qué? Porque me pareció excesivo el precio al menú. Miguel Ángel, ¿ves justa esa valoración? No, no la veo justa. Bueno, yo pienso que mi precio es el que tengo, es el que hay y creo que es el justo con el menú. ¿Qué opinas sobre el hecho de que en esta misma categoría, Cristina, te haya puntuado con un siete? Creo que ha sido bastante más justa que Fernando. Se lo agradezco. Miguel Ángel, de las cinco posibles categorías en las que estamos puntuando, ¿en cuántas crees que te ha suspendido Fernando? Pues visto lo visto, yo creo que en tres por lo menos sí. Efectivamente, en tres de ellas. Pues creo que me están cambiando un poquito los papeles. Yo hubiera apostado porque Cristina hubiera sido la que menos hubiera puntuado, pero me estoy dando cuenta que Fernando ha sido el que menos ha puntuado y me da que no solamente a mí, creo que al resto. ¿Crees que Fernando ha votado siguiendo algún tipo de estrategia? Bueno, yo pienso que ha ido a la baja. No me imaginaba que hubiera sido el que menos me hubiera votado. ¿Defraudado en ese aspecto? Bueno, no, no os voy a decir defraudado, pero bueno, no muy contento. Lo que he hecho o he puntuado ha sido lo que yo pensaba en ese momento y ya está. Cristina, puedes mirar tu puntuación. Yo creo que me merecía una nota más alta. Les he dado otra sensación, como que he ido a poner notas bajas a todos y entonces no sé si han sido justos a la hora de puntuarme a mi restaurante. ¿Quién dirías que es la persona que mejor te ha puntuado? Quizás Jaime. He de decirte que la persona que mejor te ha puntuado ha sido Miguel Ángel. Jaime, ¿recuerdas cuánto le diste a Cristina en la categoría de menú? De menú creo que le di un 5, creo. Efectivamente, un 5, ¿por qué? Yo valoro los tres platos, primero el segundo y el postre. Y si dos ya no me encajan, pues alguna puntuación, ¿no? No solo voy a valorar por lo que me guste, ¿no? ¿Tu valoración tan baja en esta categoría de menú es debido a que no te han gustado sus platos o que posiblemente te hayas podido equivocar a la hora de interpretar? Ahora te digo que me he equivocado a la hora de interpretar los platos. Pienso que fue cosa mía, no de la cocina de Cristina. Yo pienso lo mismo, que ha sido cosa tuya. Sí, sí, no, será, será. Jaime, ¿cuánto le has dado a Cristina en la categoría de cocina? Otro 5, puede ser. Así es, otro 5. Sin embargo, tus compañeros le han dado un 7. ¿A qué viene esa diferencia de criterio? Yo estoy acostumbrado igual a más amplitudes o más cosas. Igual ahí también he metido la pata, pero es que es lo que pienso en ese momento y... Yo creo que a mi cocina se le merece más nota. Posiblemente sí. Cristina, Jaime es con diferencia la persona que peor te ha puntuado. Te ha dado un 6. Y 4 o 5. Ya te digo que igual ahora en frío no creo que hubiese sido igual tan injusto, ¿no? Porque ahora me siento yo un poquito dolido, ¿no? De que igual os he dado poca nota. He visto otro lado de ella y no sé y... Que no pasa nada. No, ya, joder, pero me jode. Me gasté ya. Jaime, ¿puedes mirar tus puntuaciones? ¿Qué es lo que te ha dado la puntuación más baja? Pues... yo diría que Miguel Ángel. Ha sido Cristina. Por el contrario, ¿quién dirías que es la persona que mejor te ha puntuado? Pues igual, Miguel Ángel. Es que me ha descuadrado ahora por completo. Efectivamente, la persona que mejor te ha puntuado ha sido Miguel Ángel. Sin embargo, tú has pensado que ha sido la que peor te ha puntuado. Sí, pero por el simple hecho de que la comida no le había gustado. Para mí es el local que más me ha gustado, en el que más ha gustado estado. Y en definitiva, creo que para mí es el mejor. ¿Te emociona el oír eso de unas palabras de un compañero? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y después de pensar todo lo contrario. Más todavía. Muchísimo más todavía. La verdad que sí. Fernando, ¿recuerdas cuál fue la puntuación que le diste a Jaime en la categoría de precio? Ocho. Efectivamente, un ocho. Sin embargo, tus compañeros en esta misma categoría le dieron un cinco. Para hacer un menú de fin de semana por 21 euros es muy barato. Si ponen... Pero sabes que lo damos. Si ponen lo que ponéis en cantidad, porque a Miguel Ángel le pusisteis un cuarto gorrín, el chuletón que salió, si mantenéis esa línea es baratísimo. Ala, si lo has hecho solamente por el programa, la vais a embarrar. Lo del gorrín fue porque sabíamos que íbamos a probar todo. Por eso se puso más cantidad. Y si yo un día voy a comer ese menú y no me pones así, pues claro. La impresión mía va a ser, pues este nos engañó, lo hizo para el programa. Fernando, ¿puedes mirar tus puntuaciones? Noventa y seis. Esto te sitúa de momento en segunda posición. ¿Qué te parece? Bien. ¿Quién crees que es la persona que peor te ha puntuado? Miguel Ángel. ¿Y si te digo que ha sido tu amigo Jaime? He dicho Miguel Ángel por no tirar la piedra de casa. Por eso te acusaba a ti. Sí que pienso, y lo oigo pensando estos tres días, estos cuatro días, que entre los dos, aunque sea inconscientemente, tenéis cierta afinidad. Sois vecinos, sois amigos. Jaime, eres el único concursante que le ha dado cincos a Fernando. El resto de tus compañeros le han dado seises, sietes y ochos. Bueno, este caso me sorprende, una vez más. Así como al principio me ha sorprendido Cristina, pues ahora me sorprende Jaime. Es que no lo sé, yo digo, no voy a ser ni muy bajo ni muy alto. Yo estoy haciendo lo que creo, lo que creo justo para mí. Entonces, pues, he puntuado así, pero no por, no sé. Fernando, ¿crees que Jaime te ha votado como restaurador o como concursante? En este caso, como concursante. Que él me ha podido ver un poco como un buen rival. Entonces, en este caso, ponerme a todo cincos, pues, lo está demostrando. Me ha dado todo, ¿no? Sí, yo creo que has hecho lo contrario que yo. Tú le has dado a nosotros la imagen de, pues, está bien, que no te quejas mucho. No, bueno, yo me quejaba, lo cometería a quejar. Y luego, a la hora de valorar, pues, has ido tirando para abajo, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Y yo, pues, al revés. Igual, sí. La verdad que un poco mal me siento, ¿no? Pues, porque, ojo, a ver si oigo aquí el mal de la película, ¿no? Pero no, pero... ¿Creéis con esto que Jaime es la persona que mejor ha jugado sus cartas? Yo creo que sí. También lo creo yo. Sí, el más listo. Que es un juego, ¿eh? Que no es más que el juego, ¿eh? No, y aparte que es que eso no está todo dicho. O sea, aquí la última palabra ya sabemos que la tiene. Entonces, pues... No deis nada por sentado y de esta manera no os llevaréis sorpresas innecesarias. Es el momento, por favor, de que abráis el sobre negro con mis valoraciones. Os pediría que no las comentéis entre vosotros y la próxima vez que nos veamos será en el restaurante ganador. Que lo arte y suerte a todos. Muchas gracias. 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 Estoy muy contenta de la experiencia y mi objetivo era de que la gente conociera el Monjardín y creo que lo he conseguido. Bueno, yo pienso que esto es un concurso. Yo he jugado mis cartas y creo que a eso he venido. Creo que por el local, por la cocina, por el servicio, un poco por todo, creo que Jaime es el ganador. Se lo merece más que Fernando. Si lo que estamos valorando es un buen restaurante en conjunto, yo tendría que ser el ganador. El Zubi 21 va en primera posición. Le sigue, no muy de lejos, el fogón de tallo. Cierra en la clasificación el Monjardín y la Casa de la Josefa. ¿Será este el orden final tras conocerse las puntuaciones de Javi? Atentos a sus pantallas. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Un día más lo comprobamos en este programa. Tras las duras palabras vertidas, los participantes se relajan en el último traslado en la furgoneta. No obstante, la inquietud está muy presente. Y es que no conocer el destino final de un viaje pone nervioso al más templado. Aquí el estratega, ¿eh? El estratega. La próxima vez no me ha dicho lo que pienso. Ha ido a por mí, pero a de huello. Sí, hombre, anda, no me... En serio, ¿eh? ¿Quién creéis que ha ganado? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, bueno, espera. Claro, es que, a ver, este... El que más puntuación tiene es este. Pero tú andas ahí, ¿eh? Pero te pasa poco, ¿no? Yo te digo que puede pasar cualquier cosa ahí. Aquí lo que está claro es que se queda en puente la cosa, con las verduras... El pimiento y los espargos. Entonces el viaje va a ser corto. Esto es entre tú y yo. Parece. Yo, la verdad, que no las tengo todas conmigo. El Zubi 21, por su estupenda parrilla y su fabuloso menú de sidrería, es el ganador de Juego de Cartas de hoy. Jaime, te hago entrega del sobre con el premio Los 2000 euros como ganador de Juego de Cartas. ¿Qué sientes? Pues, la verdad, que una tremenda emoción y no sé cómo explicarlo. La verdad que es muy grande, muy grande. ¿En qué te vas a gastar el premio? Gastarnos lo de la familia y, ¿por qué no, celebrarlo a lo grande? ¡Salud! ¡Salud! Por todos, por todos, por todos. Mi mejor puntuación ha sido para el Fogón de E-Tallo. De todos los restaurantes, creo que es el que reúne un mayor número de cualidades. Aunque tengo que decir que el Zubi 21 era, sin lugar a dudas, mi segunda opción. En cuanto a los otros dos locales, es evidente que han sabido estar a la altura de las circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!